Se fortalece nuestro factor con el buen trabajo de Unión Producciones Y allí están Lucio Tabuela y Don Bartolomé Paucar ¡Y presentamos! Este cariño triste y apasionado Que locamente yo lo sepre en el alma No sé, no sé, no sé si que me cojo Pero sí sé que nunca más volveré a amar así No sé, no sé, no sé si que me cojo Pero sí sé que nunca más volveré a amar así Eres quien calma mis tormentos Eres mi guía en la oscuridad Por todo esto y mucho más Eres el dueño eterno de mi corazón No dudes de mi amor Sigue el ritmo, sigue el sabor Con los reyes, los reyes Este cariño triste y apasionado Que locamente yo lo sepre en el alma No sé, no sé, no sé si que me cojo Pero sí sé que nunca más volveré a amar así No sé, no sé, no sé, no sé si te amé mucho Pero sí sé, no sé, no sé si te amé mucho Pero sí sé que nunca más volveré a amar así Te amo Cuando yo me vaya y te deje Sabrá ser entonces lo mucho que te amé Un amor para el otro comenzará No miremos atrás, bendemos los dos Cuando yo me vaya y te deje Sabrá ser entonces lo mucho que te amé Un amor para el otro comenzará No miremos atrás, bendemos los dos Y ahora, en el arma Hugo Encarnación Ángeles Pinoza en el bajo Electrónico Fanquea papi, fanquea Oye yo Pacheco, estos fueros Y en el secano Rodando su avión Por algo son Los reyes del trinco Y ahora El rico vacilón de Shady Sabrosura, sabrosura nena Así Vamos Jaime Ponce Muéve la cintura, 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 cintura Y si no hay cintura A mover el cuello pues Todo vale, todo vale Vuelta, vueltacita, vueltacita, vueltacita La empresa Prides Wilder Ramos Vacílate, vacílate Hey, hey Come on, come on Shady ¡F Vorspeel! ¡Franco! Vuelta Volta Fueras Valor Abríбы